El Servicio de Infraestructuras y Centros Comarcales de la Diputación ha recibido siete nuevos vehículos que se han adquirido con los objetivos de mejorar su operatividad y la seguridad de los trabajadores y avanzar en sostenibilidad medioambiental con la reducción de emisiones contaminantes. Así lo ha destacado el vicepresidente cuarto de la Diputación y diputado de Infraestructuras y Centros Comarcales, David Pardo. Pues hoy presentamos siete vehículos de la renovación de flota de la Diputación Provincial de Guadalajara de su parque móvil y este equipo de gobierno está dedicado para cambiar toda esa maquinaria y todo ese parque móvil o soleto y antiguo y renovando flotas para que sean más efectivos los trabajos que se puedan hacer, la comodidad para nuestros trabajadores, el que sean unos vehículos seguros, unos vehículos funcionales y también con el tema de la sostenibilidad. Tenemos dos vehículos eléctricos 100% puros para ir cumpliendo normativas en el tema de las cero emisiones. Y con un reparto por centros comarcales. Dos van al parque móvil de conductores, los dos eléctricos son para el parque móvil de conductores y las cinco picas que hoy presentamos aquí van destinadas a las brigadas, a los encargados de las brigadas de carretera y a los encargados de los centros comarcales. La necesidad de adquirir estos siete nuevos coches se justifica por el avanzado estado de desgaste que presentan, por años y kilometraje, una parte importante de los vehículos que componen el parque móvil de la Diputación, que está realizando un proceso de renovación de la flota. La inversión total en la adquisición de los siete vehículos ha sido de 183.436 euros.